¿Cómo hacer un revuelto de carne fácil? Tú mismo lo puedes hacer en casa, para un buen desayuno, un buen almuerzo No sé cómo tú lo quieres comer, cómo lo puedes degustar Muy bien, empezamos, vamos picando la carne, a cuadrito Tenemos... sí, vamos, tenemos ahí la carne, lista A ver, vamos, vamos picando Sí, ahora sí, picamos A gusto, a placer Seguimos picando Ya tenemos el pimentón Sí, tú puedes utilizar diferentes Ahí vamos la cebolla Vamos picando Igual, picamos a cuadrito pequeño para ir acomodando, ¿no? Todos nuestros ingredientes Tenemos cebolla, pimentón, ajo Es un sabor que le da, ¿no? Bueno, la yuca vamos a acompañar Vamos a acompañarnos con yuca, o con arroz, con papa, no sé, con mote Como tú lo quieras hacer ¿Cómo lo puedes hacer tú en casa? Sí Sí, ya tenemos ¡Uh, cuidado! Sí Sí Dependemos La cocina Último modo Cero kilómetro Echamos aceite Echamos aceite, a gusto Sí Vamos Ya tenemos la cebolla Ok, vamos echando Echamos todos Y bueno, vamos Vamos a retojar Vamos a adorar Fácil Tú mismo lo puedes hacer en casa Vamos Sí Seguimos Ahí Ya tenemos Ya tenemos ahí nuestra yuca Y papa, ¿no? Vamos A cocerla Vamos a cocinarla Sí Ahora sí Ya tenemos Ahí Ya nuestra Vamos a retojarla, ¿no? Y ahora sí vamos a meter la carne Ya está lista, picada Le echamos una pizca A gusto La sal Y vamos Vamos Y vamos Ya va creando un color Eh Un juguito Ahí ha cocido con su vapor A vapor A vapor Prácticamente con su juguito Ha cocido prácticamente Ahí vamos Uh ¿Cómo se ve, no? Tú mismo lo puedes hacer Vamos, vamos Ahí va a ir viendo Vamos No se olviden de compartir, darle like Suscribirse a mi canal Con eso me ayudan bastante Aquí tenemos Y a poner los huevos Vamos a poner los huevos Sí Tenemos dos huevos Sí De nacimiento No tenemos No, no Huevos de gallina Eh, para el revuelto ¿No? Revuelto De carne Con unos huevitos Vamos Ahí Ahora sí Seguimos partiendo Oh Ok Batimos ahí Mezclamos Dejamos por unos cuantos segundos Y ya Y cuece Termina de cocer el huevito Y ya está nuestro revuelto Listo Para degustar A placer Ahora sí Servimos Servimos A gusto Y a placer Ya Ya lo tenemos Ya lo tenemos Vamos a degustar Nuestro revuelto Súper Fácil Sencillo Tú mismo lo puedes hacer en casa Buen provecho Tranquilo, espera Falta la yuca Falta la papa Uy, no sea glotón Espera Bueno, buen provecho Ya tenemos la yuca Tenemos la papa Ahora sí Vamos a degustar Vamos tú Tranquilo Espera, la papa Hay que pelarla No Uy, no Está du... Oh, la yuca Oh, está dura la yuca No estafaron Ya fue mi abuela con esto No, en verdad Que estoy enfadado La casera me estafó Lo tengo que decir Se tiene que decir Porque estoy enfadado Me estafaron Está dura la yuca Por eso no puedo degustar Bueno, nos vemos Hasta la próxima Y que estén bien Un fuerte abrazo Y aquí están Todos los ingredientes E pies de pantalla Sí, me estafaron Me estafaron Muy dura la yuca